¿Usted se llama cómo? Yo, Carmen. Señora Carmen, ¿qué podría decirnos del problema del gas y la leña? No, el gas es fatal. Aquí no hay gas. Y si vienen por un tiempo que vengan, bueno, estas bombonas son carísimas. Según esto, es que vienen de allá, de la compañía, pero no sé. ¿Y cómo hace para cocinar en los actuales momentos? Con leña. Yo cocino con leña. Yo tengo ya, voy para cuatro meses cocinando con leña. Y no, yo nada más. Casi toda la gente que vive aquí porque no tienen el gas. Uno de los grandes problemas que vivimos actualmente los venezolanos, el problema de la escasez de gas. El pueblo tiene meses que no cocina con gas. El gas del venezolano es la leña en los actuales momentos. La gente hace lo imposible para conseguir un poquito de leña y poder cocer sus alimentos. Y esto solo se termina saliendo de Maduro y logrando elecciones libres con condiciones.